Hoy, en El Explicador, hace casi mil años que los gatos están estrechamente asociados con la ciudad de Madrid. Un trabajo reciente acaba de extender esta relación en forma extraordinaria. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, dos trabajos recientes resuelven acertijos geológicos relacionados con la evolución de la Luna y con ello revelan detalles de gran interés para la colonización de nuestro satélite. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.